Sí, dígame. ¿Puedo hablar, por favor, con la señora Josefa? Dígame. Es el referente a un vehículo que nos figura a su nombre. El motivo de mi llamada es porque este vehículo está investigado. ¿Cómo? ¿Usted qué relación tenía con el dueño anterior de este vehículo? Pues lo tenía puesto por internet y lo compramos, ninguna. Esta persona es uno de los cabecillas del clan de los Cantón. Madre mía, ¿de los quién? ¿Cuál es su relación con el clan de los Cantón? Yo ninguna. Y encima gitanos, pues sí. Este vehículo estuvo implicado en varios casos de contrabando. Por favor, ¿me está hablando en serio? Sido pillado en la frontera haciendo contrabando de calcetines usados. Pero yo no tengo que decir, por favor. Lo que sería la multa por los impuestos correspondientes ascendería a 2.000 euros, los cuales usted se tendría que hacer cargo. Claro, eso lo falta que me quiten 2.000 euros. Todo lo que lleve ese coche atrás, lo lleva... ¿Cómo sabía que el contrabando lo hacías detrás, en el maletero? Amado, oiga, no me líe a mí. Desde atrás, me refiero desde que yo compro el coche hacia atrás, todo lo que tenga ese coche de deuda, o de embargo, o lo que sea, no me importa. Voy a dar orden a la policía directamente de Murcia para que inmovilice el vehículo. Adelante. Hemos dado con el vehículo que efectúan el contrabando de calcetines usados. Pero bueno, hace ya contrabando y cosas así. Por favor, ir a alguien ya mismo a presentarlo y a quitarlo de circulación. No puede ir para allá. Todo falta que me empalguen el coche, me quiten el coche. Nos ha dado la autorización la mujer. Oiga, pero vamos a ver, vamos a ver. Vale. Oiga, ¿está usted tonto? Lo único que se me ocurre, yo le voy a comunicar ahora con un sistema de control por voz para quedar exenta de todo tipo de responsabilidad. Ya, bueno, pues yo justificaré todo. Vale, le comunico con el sistema de control por voz, no se retire. Por favor, diga alto y claro lo que desea. Demostrar que ese coche es legalmente comprado y que no tenemos ningún, nada con esta gente. A. Seleccionado. Confirmar. Delito. No, yo, no, 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 oiga, yo no me hago cargo de nada. Por favor, diga alto y claro lo que desea. Anular todo esto, que esto no tenemos ninguna vinculación con esta gente. A. Seleccionado. Duplicar. Multa. ¿Pero esto qué es? ¿Estoy hablando en inglés? Por favor, diga alto y claro lo que desea. Anular todo esto. Su multa asciende a 9.000 euros. Coño, ¿esto qué es? Es que no me lo creo, que me esté pasando esto. Hola, figura, me ha salido en el ordenador ahora que ha confirmado el delito. Estoy diciendo que yo no tengo nada que decir. Que sí, que tienes que ver. Ha confirmado el delito y ha duplicado la multa. Pero yo qué voy a decir. He podido localizar la cabecilla del clan de los Cantón. Y de acá quiero que salga un responsable, ¿eh? Andalo a tomar por saco, voy a hacer otra cosa. ¿Quién es? Soy tu yerno y tu hija, que te hemos gastado una broma para la radio. Sí, anda, que me es una broma, mi yerno. Mi yerno, mi yerno. Que soy Coco de Europa FM de Levántate y Cárdenas. A la que de verdad que está estupendo. Un beso muy fuerte.